Nosotros hoy estamos haciendo un locro, como ya dijiste, que está a la venta. Es para recaudar fondos para financiar la comida de los domingos. Ustedes son el grupo que prepara el alimento a la cena todos los domingos. Todos los domingos, sí. Suma tiene distintos grupos para distintos días, digamos. El grupo nuestro es el del domingo. ¿Y cómo es la actividad cada domingo? ¿A qué hora se reúnen? ¿Cómo hacen para tener asegurado el alimento y preparar la comida? Es todo un tema. Los domingos venimos 5, 5 y media de la tarde. Estamos hasta las 8 y media, 9. Después de esa hora, gente de nuestro grupo sale a repartir. O sea que la actividad para algunos termina 11 de la noche. Y bueno, lo demás, cómo hacemos para financiar con estas cosas, con estos eventos. Hemos hecho eventos, hacemos comidas para vender y con donaciones propias también. ¿Cuándo empezaste Suma de Voluntades? ¿Por qué? ¿Qué te motivó? Y creo que es un eslabón, ¿no? Van trayendo cada vez más voluntarios. Sí, yo vi una nota en Canal 11 hace muchos años. Y justo dos o tres días después me comenta un amigo, dice, vos sabés que me acabo de enterar, la gente no lo sabe por ahí, que hay más de 100 personas viviendo en la calle. Sí, le digo, yo vi una nota, qué sé yo. No, ¿cómo podemos hacer para colaborar? Buscamos el teléfono de Suma, llamamos, nos invitaron, llevamos ese día una olla con comida y nos invitaron. Fuimos un domingo, porque eso lo vimos el sábado. Y nos invitaron a cocinar y de ahí estamos. Con respecto al locro de hoy, ¿las porciones ya están asignadas o la gente puede venir a comprar? No, ya está todo vendido, digamos. ¿Cuesta vender o la gente se suma a la voluntad de ustedes? No, no, no. Para Navidad hicimos 50 rollados de pollo. O sea, fue una tarea tremenda. Y no, no, la gente cuando sabe que es para Suma, colabora. Es más, dentro de esto hay dos porciones que nos avisaron que no las van a buscar, que es una colaboración, nada más. Muchas historias, muchas historias detrás de esa gente que no tiene nada y espera el plato de comida. ¿Hay alguna que particularmente haya quedado en tu corazón? Y siempre, yo trato de salir los domingos y llegás a tu casa y lo sentís. Ahora ustedes no se quedan con eso, nada más con la angustia o con la satisfacción de haber hecho algo, sino que justamente es eso, es acción lo que ustedes tienen. Y ahora con lo que pasó en la jornada de ayer, muchas personas o pierden todo o se arruina gran parte de lo que tienen en su casa. ¿Y ustedes reciben donaciones? Sí, las donaciones se están recibiendo hasta las 13 hoy. Colchones, ropa, frazadas, lo que la gente pueda. ¿Y el resto del año también reciben donaciones? Durante todo el año hay gente acá, voluntarios, que reciben las donaciones. A la tarde también, después de la una, seguramente más a la tarde pueden pasar a dejar donaciones. Y sí, hoy con el clima como está, seguramente va a haber gente, así que está bueno que la gente se acerque y colabore con lo que pueda. ¿La dirección cuál es? La dirección es Alem 470. La dirección es Alem 470.